De la carta del apóstol Santiago Hermanos míos, consideremos ahora a los que dicen Hoy o mañana saldremos para tal ciudad Ahí viviremos unos años, pondremos un negocio y nos haremos ricos Esos no tienen idea de lo que será el mañana Pues, ¿qué cosa es la vida de ustedes? Una nubecilla que se ve un rato y luego se desvanece Lo que ustedes deberían decir es esto Si el Señor nos presta vida, haremos esto y aquello En lugar de eso, presumen de ser autosuficientes Y toda clase de presunciones es mala En resumen, el que sabe cómo portarse bien y no lo hace, está en pecado Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos ¿Por qué habré de temer los días saciagos, cuando me cerquen y acechen los malvados, que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas? Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos Si nadie puede salvarse, ni dar a Dios un rescate Es tan caro el rescate de la vida, que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios Pero le dijimos que no lo hiciera, porque no pertenece a nuestro grupo Jesús contestó No lo detengan, nadie que haga un milagro en mi nombre, podrán luego hablar mal de mí Todo el que no está en contra de nosotros, está a nuestro favor Gracias por ver el video